coleccionistas estamos en un último vídeo de robert lan channel del año 2021 espero que les agrade vamos a hablar rápidamente sobre algunos juguetes que tengo guardado y ahora que presenté estos topo guillos este topo guillo es peruano pero creo que el mismo molde usé en argentina me parece que en varios países tienen el mismo molde de este topo guillo es un poco maltratado y tiene el vestimiento de papá noel el vestido es la ropa es original pero si estoy casi seguro de que estos pies y son cambiados porque generalmente lo que más sufre estos topo guillos el pie se le para saliendo el pie y le paran poniendo de otros muñecos no estoy siempre seguro pero sí estoy casi seguro que esto le pertenece otro muñeco es difícil conseguir los pies originales del topo guillo que se sacan y se ponen pero la ropa si es original les cuento una pequeña anécdota que yo este estuve a punto de comprar este topo guillo navideño encaja encaja en su caja original y por ser recién coleccionista y no saber valorar mucho los juguetes como que no me interesó mucho un topo guillo navideño porque yo decía que este pucha pero este topo guillo va a ser este solamente un rato porque son navideños solamente para 25 de diciembre pero eso me desanimó y no lo llegue a comprar al poco tiempo me arrepentí cuando regresé ya no estaba obviamente ya se lo habían llevado porque le están dejando un buen precio estamos hablando de unos 20 dólares más o menos estaba regalado pues con su caja y nuevo así que por áreas del destino me volví a chocar con este topo guillo bueno siguiendo con los topo guillo este topo guillo fue una alcancía ochentera del banco de comercio aquí se metían las monedas y aquí este bueno las orejas se mueven el banco ya no existe el banco de comercio tengo entendido que no existe también tenemos este estos este yoyos topo guillo que son pensé que eran idénticos pero si se dan cuenta los dibujos uno es más chiquito el otro más grande y tienen ciertas diferencias también deben ser setenteros también tengo este topo guillo que no tiene ropa también está completo desconozco su marca origen pero debe ser peruano también está completo tengo otro que le falta un brazo tiene su pelito también es difícil conseguirlo con pelo también tengo este topo guillo antiguo debe ser de los años finales de los 60 a principios de los 70 es recontra endeble incluso es un milagro que las orejas estén en pie porque son tan delicadas que se pueden romper en cualquier momento está hecho en hong kong y también tenemos este esta lonchera de base a topo guillo es un poco viejita es ochentera también tenemos estas calcamonías antiguas antes se pegaban a todo tipo de superficie estas calcamonías de topo guillo tienen de varios tipos para pegar en la cama en el televisor y bueno es una rareza encontrar una plancha así lista y que no ha sido utilizada no sé si todavía pegarán las calcamonías pero está bonito así como está la planchita y finalmente en cuanto a topo guillo tenemos este este es un empaque es una bolsa de rompecabezas ve acá la vuelta tiene dice rompecabeza topo guillo y acá dice y también te dice que la lámina de este sobre la puedes usar para pegar en tu cuarto el póster claro acá se supone que contiene el rompecabezas que seguramente era de cartón no más es solamente el sobre que lo contenía pero como acá hay un topo guillo roquero te dicen que puedes pegarlo en tu pared si deseas y acá este como he presentado esta lonchera base también aproveché para mostrarles aprovecho para mostrarles que este esta lonchera mi pequeño pony que también está conservado regularmente está regular de uso acá tenemos otros muñecos esto es un mini toys de del gordo y el flaco está selladito este está mini toys es peruano mire este más chico más grande es este de acá pero este le falta su sombrero este es de la marca del acá dice la marca del y del también ha hecho cómics de wild disney los cómics de los años 50 tienen la marca del acá tenemos este un osito de la marca renko de los años 80 un oso suity este es un osito cariñosito también ochentero esta es una pequeña muñequita que se llama la dama encantadora sony sony pick también es ochentera acá tienen todas sus marcas no se si se verá esta es una fresita shortcake le falta su vestimenta y su ojo está un poquito desviado y acá presentamos este unos pequeños muñequitos de halloween antiguos de la marca fun world este también están hechos en hong kong acá creo que se ve la marca y acá tenemos dos rarezas este es como un santo grial esta esta blanca nieves es de la marca ledra plastic la marca de elefantito acá pueden ver el elefantito aquí ledra plastic es la blanca nieves grande para los enanitos grandes yo he visto que algunos tienen los enanitos pero pocos tienen la blanca nieves pero esta versión es un poco rara porque mira tiene el cuello grande y el pecho extendido yo he visto que otros tienen el pecho más corto y esto es más cortito no sé yo le he tratado de hundir se puede hundir esta cabeza si le presiono pero otra vez regresa hacia acá y creo que así es porque mira ve este encaja perfecto acá ve se tiene el cuello larguito he visto que otras blanca nieves no tienen el cuello largo tienen el cuello corto y bueno aquí no le han pintado le han pintado de red todo de red este todo de frente el este el el acá se supone que es su corona de princesa en otros en otros este visten otros este que venden también este otros vendedores lo tienen con esto pintado de amarillo no y este no tiene acá tiene un pequeño defecto un poquito un pedacito pero no sé yo no veo que esté repintado por más que lo veo no veo que esté repintado podría estar pero de repente este es falla de fábrica porque si estuviera roto esta parte que está raspado también estaría este sin color pero todo está color y todo está parejo todo está parejo si alguien lo ha repintado sería una excelente repintada pero yo podría asegurar que no está repintado su pintada original bueno le falta su limpieza porque recién lo he adquirido hace poco y ahora buscar los enanos uno por uno son siete este es uno de los guiales que me ha tocado recién y estoy feliz de tenerlo en mi colección lo comparto con ustedes coleccionistas y finalmente este es de la marca bandai es japonés acá ven que es bandai con el antiguo logo este es un staffed animals tiene su collar está casi nuevo tiene el hocico de cuero son raros son setenteros de la marca bandai son tipo peluches tiene aquí su pelaje acá está su cola acá están sus detalles sus patitas todo y es japonés pues bandai es japonés pero me gusta siempre mostrar las etiquetas acá pueden ver que está de cabeza pero dice japan acá dice japan está de cabeza la etiqueta pero se ve todavía hay en varios modelos he visto pero son raros no son muy comunes son un poco extraños bueno coleccionistas espero que hayan pasado una feliz navidad hace poco y que este año la pasen genial y sigan coleccionando porque nos aburrimos si es que ustedes dejan de coleccionar no tendríamos que compartir con ustedes esperemos que el 2022 sea mejor para todos y nos veremos en un siguiente video coleccionistas eso sería todo y no se olviden marcar un like y suscribirse si no lo han hecho no 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 no